Pagamos que esto valga la pena, no dejemos que el amor entre entero Ya habíamos hablado de esto mi nena, siempre los sentimientos son un problema No quiero lío, porque el amor no es lo mío No quiero lío, porque el amor no es lo mío Yo quiero solo sexo Si no mezcles sentimientos Yo quiero solo sexo Y si se da que se ve, pero que quede claro que yo no quiero no viajes con usted, bebé Y si se da que se ve, pero después no quiero reclamos de parte mía ni de usted Entonces dígame usted, ¿qué ha pensado hacer? Sin compromiso, beba, vamos a matarnos en el closet En la cara, se le nota, cuando le beso la boca Que usted quiere conmigo se le nota Y si se da que se ve, pero que quede claro que yo no quiero no viajes con usted, bebé Y si se da que se ve, pero después no quiero reclamos de parte mía ni de usted No quiero lío, porque el amor no es lo mío No quiero lío, porque el amor no es lo mío Yo quiero solo sexo No mezcles sentimientos Yo quiero solo sexo Olvídate de las horas, porque tu momento es ahora Queremos ahora, lo que queremos es estar a las horas Convénseme con tu mirada seductora Olvídate de las horas, que tu momento es ahora Y si se da que se ve, pero que quede claro que yo no quiero no viajes con usted, bebé Y si se da que se ve, pero después no quiero reclamos de parte mía ni de usted No quiero lío, porque el amor no es lo mío No quiero lío, porque el amor no es lo mío No quiero lío, porque el amor no es lo mío No quiero lío, porque el amor no es lo mío Yo quiero solo sexo Si no mezcles sentimientos Yo quiero solo sexo Ey... Cuala con la bomba We like a family Linka Music Salomon de el Tóxico Escalante Seguimos haciendo música Importando música Se acabaron las vacaciones Orete loco Ey... Esto es el contrabando musical Coming soon, los Toxiboy Muchachos tranquilos que ustedes tengan